Desde el verano, no es por casualidad que mi mundo haya llevado junto a la luna y mi agarro. Que sienta el palomón con una bendición que guarda mis amigas de vos. Para con un mal de amor y con ilusión a la mujer que quiero. ¡A ver! ¡A ver! ¡El amiguito! ¡El amiguito! ¡El amiguito! ¡El amiguito! ¡El amiguito! ¡Dime Señor! ¡Vine a correr a mí! ¡Oh, mi estrella! ¡Sigo mi castigo! ¡Oh, ven Señor! ¡Con una mirada! ¡Y un miro con mi sueño! ¡A ver! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!